muy buenas a todos chavales aquí estamos un día más con una nueva ubicación del nifor speed underground si de nifor speed payback hoy como podéis ver os traigo la ubicación del volvo 242 dl que la verdad si a mí me preguntáis no sé muy bien por qué han metido este coche hoy porque la verdad que yo creo que no han pasado ni siquiera las dos semanas de la anterior volvo pero bueno lo importante es que tenemos nuevo coche os traigo la ubicación del mismo como hicimos anteriormente y ya sabéis que si queréis saber la ubicación y la información que hay en él la información nueva que hay sobre el nifor speed payback suscribiros al canal darle a like para saber que os está gustando el contenido y os dejo con el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. A mí no me va. Gracias. A mí no me va.